Somos Transportes Lavanchi Limitada, una empresa chilena con más de 23 años de experiencia en el rubro. Nuestra especialidad es el movimiento de volúmenes sobredimensionados, cargas especiales y maquinarias en general. Nos caracterizamos por lograr la optimización permanente de todos los proyectos que nos encargan de manera profesional, tratando de mantener el orden y desarrollo mutuo de los intereses de nuestra empresa con nuestros clientes de manera eficaz y comprometida. Gracias por ver el video.